¡Suscríbete al canal! Ya está. A ver, dime, ¿qué vas a querer? Sí, quiero un cortado y un corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo que me cuesta. Sé que me vas a tomar por loco, pero hace mucho que quiero pedirte algo. Bueno, pues dime qué me vas a pedir. Normalmente son magdalenas, ¿no? Pero oye, que si quieres cambiar de pastelito, tranquilo. Eso tampoco te va a convertir en un loco. A ver, dime, ¿qué vas a querer? Solo quiero llevarte a un sitio bonito. Donde podamos estar solos y no limitarme a venir aquí solo para hacer una consumición y verte todos los días. ¿Vienes conmigo? ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Ahora? Pues sí que estás un poco loco, sí. ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Sí. Venga. ¡Venga! ¿Pero y esto? ¿Cómo sabías que...? Es que me fijo en los detalles. Ahí, ahí me gustaría estar ahora. En una playa de Hawái, tomándome un cóctel en un coco. ¿Sabes que Hawái es mi sitio favorito? Me encanta. Algún día iré y ya no me veréis más el pelo. Pues con tu sueldo, como mucho, te llega para comerte una magdalena de esas de coco. Y en la playa de Calafé, ¿eh, Lucía? Sí, sí, tú ríete de mí. Pero cómo un día consiguerme de aquí, luego me echarás de menos. Déjate de amenazas, que ¿dónde vas a estar tú mejor que aquí? Venga, va. Vete a colocar las barras de pan que han salido del horno, que al final se enfriarán antes de ponerlas a la venta. Tira, petarda... Ay... Vale, he estado practicando mucho. A ver si te suena esta canción. No será esta la que querías tocar? Así que vamos a andar. ¡Alar! ¡Alar! ¿Era esta la que querías tocar? ¿Era justo esa la que estaba tocando? Oye, pues, me ha encantado. Mírame. Si me permites, hoy te serviré yo a ti. Gracias. No hay nada más bueno que la nata. Qué bueno, me encanta la nata. Yo siempre digo, la nata mejora cualquier cosa. ¿Verdad? Sí, de verdad que sí. Recuerdo la primera vez que te vi en la pastelería. ¿Eras tan torpe? Oye, no exageres tanto. ¿Te vas a quejar de mi servicio? No. Para nada. Por cierto, odio el café solo. Siempre lo encuentro amargo y cada mañana me lo pone sin esperar a que te pida nada. Gracias, ¿eh? ¿En serio? Lo siento. Solo quería parecer atenta. No sé, la gente suele ser de costumbres por las mañanas. Pero vamos, que sabiéndolo, ya no te daré nunca más café solo. Lo juro. No pasa nada. Puedes seguir siendo así atenta conmigo. Creo que hasta le he cogido el gusto. Aunque la próxima vez, tráeme un par de azucarillos más, ¿eh? Vale, vale. ¿Pero por qué no me lo dijiste la primera? No sé. Hay muchas cosas que no te he dicho. ¿Sabes? Quería traerte aquí desde que te veis el primer día. ¿Desde el primer día? Vaya. Pues... Gracias por haberlo hecho por fin. Es un sitio perfecto. Tú haces que sea perfecto. ¿Y si no lo hago bien? ¿Cómo no lo vas a hacer bien? ¿Y si lo estropeo todo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices, Jorge? No podré mirarte la cara nunca más. Haré el ridículo. No podré soportar esta vergüenza. ¿Y si me dice que no? ¿Qué? ¿Te decides? ¿Qué? ¿Te decides? ¿Qué? No podré soportar esta vergüenza. ¿Por qué? No podré soportar esta vergüenza. ¿Qué es lo que? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.